Vaya, vaya, por fin se sabe o al menos se habla de la temida lista de Einstein, pero ¿de qué trata esto? Y más importante, ¿por qué algunos dicen que esto en realidad es una cortina de humo? Porque está sucediendo una crisis sin precedente en el gobierno estadounidense. ¿De qué se trata esto? Vamos a comentarlo. ¿De qué se trata esto? Y tampoco se habla de la relación directa que tienen con Jeffrey Epstein, pero se han filtrado algunos nombres. Dentro de los más relevantes se habla, por ejemplo, de Bill Clinton, el expresidente estadounidense. También se está hablando, en este caso, del príncipe Andrés de Gran Bretaña. Claro, lo curioso de este último caso es que el príncipe Andrés había sido denunciado en materia sexual y de hecho no se llegó a mayores porque se hizo un acuerdo extrajudicial en el cual él pagó aproximadamente unos 15 millones de dólares para no llegar a más, aunque él siempre negó las acusaciones. De otra persona de la que se está hablando es de Donald Trump, pero en el caso específico de Donald Trump se le menciona en un parafraseo de Epstein que dice que cuando lleguen a Atlantic City se iban a reunir con el magnate estadounidense y expresidente para ir al casino. Poco más, pero aquí lo relevante es que incluso algunas personalidades como por ejemplo Bill Gates salieron al frente a reconocer que se reunieron con esta persona, pero que, en resumen, lamentaban haberse reunido con él en el caso de Bill Gates para recaudar fondos para sus actividades filantrópicas. Esto es lo único que se tiene de momento. ¿Y entonces por qué es tan sonado? ¿Por qué algunos dicen que esto más bien es una cortina de humo? Porque esto primero es un escándalo a nivel político, público, pero lo que llama la atención es que algunos consideran que esto se está intentando hacer para tapar otras situaciones dentro del territorio estadounidense. ¿Pero qué es lo que pasa? Pues en nuestra segunda nota debemos comentar precisamente que lo que están haciendo dentro del gobierno estadounidense es impulsar un juicio político contra Mallorcas. Estamos hablando de los republicanos contra un funcionario, en este caso evidentemente de la contraparte, para hablar de lo que algunos están llamando una de las crisis más grandes en Estados Unidos, una crisis migratoria, así como lo están escuchando. De hecho, para que se hagan a una idea, en diciembre las autoridades estadounidenses interceptaron a diario a unos 10.000 migrantes que cruzaron ilegalmente la frontera desde México, en lo que los republicanos consideran un desastre humanitario. Y sí, esto es lo que le solicitan al propio Joe Biden, que deje de pagar guerras extranjeras y se preocupe en una en la que sí que se está viviendo en Estados Unidos. Así el escenario, los republicanos decidieron el día de hoy, precisamente cuando sale la lista, proseguir con el proceso de juicio político contra el secretario estadounidense de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, por la crisis migratoria en la frontera con México. Un tema clave también en la campaña presidencial en Estados Unidos. Claro, si esto termina avanzando, se demostraría frente a toda la población que Joe Biden tal vez no es la mejor opción para este escenario tan complicado. Si tomamos en cuenta la campaña electoral, eso también es un duro golpe para los propios demócratas. Así el escenario, en diciembre se habla de que se ha vivido la peor crisis migratoria o un desastre humanitario de Estados Unidos. Algunos consideran que justo llama la atención que en el mismo momento en el cual se decide seguir el juicio político, se filtre la lista tan temida de Jeffrey Epstein. De momento, para muchos, la situación prende suspicacias y llama la atención la crisis política que están haciendo en Estados Unidos. ¿Pero realmente es así? Me gustaría saber su opinión abajo en los comentarios. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, va a iniciar el jueves su cuarto viaje de crisis en Oriente Medio. Esto ha sido informado el día de hoy por el propio alto funcionario. Mientras, empiezan a crecer los temores de una escalada regional. El jefe de la diplomacia estadounidense va a partir desde Washington el jueves por la noche en un viaje que incluye a Israel. Esto ha sido informado a la agencia AFP. Ahora, este, como ya hemos comentado, es el cuarto viaje del diplomático. Lo cual demuestra que primero, los viajes anteriores no han tenido tal vez el impacto necesario y por eso vuelve a ser otro viaje. Y la situación en la cual se está produciendo este complicado escenario. De hecho, para algunos expertos, el hecho de que siga viajando, la situación no avance y se genere un cuarto viaje, demuestra que Estados Unidos está muy preocupado por cómo está escalando todo esto en Oriente Medio. El martes, un presunto ataque de Israel terminó con la vida de líderes de Hamas en los suburbios de Beirut, causando temores de una extensión regional en la guerra. La propia organización de las Naciones Unidas salió al frente a decir que esto podría terminar en un conflicto regional a gran escala. Así de preocupante es el escenario. Ahora, lo que empieza a llamar la atención es que no solamente estamos hablando de lo que puede suceder con el Íbano y el Hezbollah, sino que entra a tallar otro país. Irán, que ha salido al frente a decir que va a responder a los ataques que se están haciendo en su territorio. Claro, muchos decían que Israel estaba respondiendo a las agresiones de los de Yemen, estaba respondiendo a las agresiones también, en este caso de Líbano, pero Irán no los habría agredido. Al menos, esto es lo que dice Irán, porque el propio gobierno de Benjamín Netanyahu ha constantemente señalado a Irán como uno de los actores en este conflicto que se está viviendo en esta parte del mundo. Y así el escenario, Irán termina arrastrándose de lleno en este complicado escenario. Y es que sí, en nuestra segunda nota debemos comentar que acaba de salir el presidente de Irán a prometer llevar a la justicia a los culpables del atentado en Kermán. Claro, esto es algo normal. Oye, el propio presidente del país va a buscar o va a intentar buscar a los responsables de lo que está sucediendo en esta parte del mundo. Lo anormal es que para ellos los responsables están en Occidente. Y claro, ahora se entendería mejor por qué Antony Blinken pretende viajar a Oriente Medio, porque Antony Blinken está preocupado y de hecho dentro de sus principales puntos está Israel. En este caso, las fuerzas de seguridad de Irán van a llevar ante la justicia a los autores intelectuales y materiales del atentado en el cementerio de Kermán, donde se conmemoraba el aniversario de la pérdida de la vida de Qasem Soleimani. Esto ha sido comentado por el propio presidente Ebrahim Raisi. El presidente también transmitió su más sentido pésame a los familiares, a las víctimas, evidentemente por lo que había pasado, pero el mismo líder supremo también ha salido al frente, el ayatollah Ali Gemenay, para declarar que los agresores van a recibir una respuesta dura, pero justa, de las autoridades de Irán por la tragedia que causaron sus acciones. El líder supremo ha expresado su solidaridad con las familias de las víctimas. Ahora, este complicado escenario empieza a llamar todavía más la atención, porque, por ejemplo, lo que hizo la Unión Europea es salir al frente a declarar el pésame a lo que había pasado, pero lo que hicieron, por ejemplo, dentro de Estados Unidos o del propio Israel es mantener el silencio. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que, además de tener acceso a la pestaña de Comunidad, donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.